Nosotros en el día de ayer, domingo, tomamos conocimiento que en el autobo Rosamonte de la ciudad de Posada está llevando la tercera fecha del pista misionero. Bueno, en el lugar cuando nos constituimos, contactamos un número indeterminado de personas que hicieron en el lugar donde superaba el número de participantes por cada equipo. Haber observado esta circunstancia, evidenciaba que había una aglomeración de personas en el predio del autobo Rosamonte. Por ello que se procede a liberar el espacio inmediatamente. También se notifica al responsable del evento, la clausura del evento, ¿no es cierto? Que la gente empiezan a recrearse y a salir del lugar, ¿no es cierto? ¿No hubo resistencia ante el operativo? No, no, no. Inmediatamente con la presencia del personal policial en el lugar, personal dependiente de la unidad regional 10, como si también elementos de apoyo, como si la dirección GIR, Grupo de Intervención Rápida, como si de infantería, quienes procedieron en consecuencia sin resistencia de las personas que se encontraban en el lugar. Hicimos la, informamos y consultamos a la Fiscalía Federal en turno, quien dispuso, se le abren actuaciones judiciales con competencia federal. Y bueno, se notificó del decreto de necesidad de urgencia 297, a los responsables del evento, de la organización del evento. De hecho, para recordarnos a todos, el tema de la presencia de público está limitada, ¿no? Sí, la presencia de público en el lugar está limitada a 5 personas por equipo que participa del evento. Acá se habían multiplicado los equipos, digamos, ¿no? Sí, sí, habían participado aproximadamente 80 equipos, o se habían hecho 80 equipos aproximadamente, según lo que se desprende de la investigación que realizamos. Y bueno, y haciendo cuenta con la cantidad de equipo y la cantidad de personas habilitadas por equipo, superaba ampliamente la cantidad de personas, ¿no?